Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en el complejo panorama de las relaciones sentimentales, es esencial reconocer que, aunque el amor puede ser un sentimiento poderoso y gratificante, no todas las personas con las que nos cruzamos son adecuadas para iniciar una relación romántica. Algunas mujeres, por diversas razones, pueden no ser las compañeras ideales para nosotros, y es crucial comprender por qué. Al profundizar en este tema, podremos descubrir señales y patrones que indican que ciertas mujeres podrían no ser las mejores opciones para iniciar una relación amorosa. Al tomar conciencia de estas señales y establecer límites saludables, podemos proteger nuestra salud emocional y fomentar relaciones más satisfactorias y equilibradas en el futuro. Así que toma nota de lo siguiente, ya que te daremos una lista de los 5 tipos de mujeres de las que no te debes enamorar. Toma nota. 1. La mujer que recién salió de una relación. Estas mujeres, lamentablemente, suelen poseer un atractivo innegable gracias a su intensa pasión y carisma. Sin embargo, su mayor desafío radica en su tendencia a entregarse con excesiva facilidad, motivadas por la urgencia de sanar las heridas emocionales del pasado. Esta necesidad de compañía puede llevarlas a buscar una relación rápidamente, a veces utilizando a otros como una especie de cura temporal para sus propios dolores emocionales. En otras palabras, es posible que te vean como un medio para superar sus propias dificultades internas, convirtiéndote en un refugio momentáneo en lugar de una conexión genuina y duradera. Es importante reconocer estos patrones para proteger tu propio bienestar emocional y establecer límites saludables en tus relaciones. 2. Mujer que bebe sola en un bar Para muchos hombres, este tipo de mujeres puede resultar altamente atractivas, ya que su carisma y su aparente espontaneidad pueden despertar fantasías y expectativas emocionantes. Sin embargo, es fundamental tener cuidado al involucrarse con ellas. Si te encuentras con una mujer que está sola y bebiendo, es probable que esté lidiando con emociones difíciles o tratando de desahogarse por alguna pena o preocupación. En estas circunstancias, alejarse de esta situación puede ser beneficioso para ambas partes, ya que te permite proteger tu propia salud emocional y evitar involucrarte en dinámicas complejas. En lugar de tratar de ser el salvador de alguien, es esencial priorizar tu propio bienestar y buscar relaciones que sean equilibradas y saludables desde el principio. 3. Mujer insegura Al principio, esta mujer puede parecer encantadora, pero sus inseguridades pueden llevarla a comportarse de manera excesivamente demandante. Es posible que te llame repetidamente durante el día para preguntarte si la quieres, si la encuentras atractiva o si estás considerando dejarla por otra persona. Esta constante necesidad de validación puede resultar abrumadora y llegar a un punto en el que ya no desees mantener contacto con ella. Es fundamental reconocer que una relación saludable se basa en la confianza mutua y el respeto por la individualidad de cada uno. Si te encuentras en una situación donde tus límites personales están siendo constantemente desafiados, puede ser necesario establecer una conversación franca y considerar si esta relación es realmente lo mejor para ambos involucrados. 4. Mujer que piensa como hombre Estas mujeres tienen un encanto innegable por sus interacciones con los demás, pero es importante reconocer que su comportamiento seductor no siempre refleja un deseo genuino de establecer una relación significativa. Disfrutan coquetear y ser el centro de atención, y pueden llegar a molestarse si no reciben la atención que desean. En lugar de comprometer tu propia paz mental y bienestar emocional en una relación con alguien cuyas intenciones pueden ser ambiguas, puedes ser prudente considerar alejarte. Al hacerlo, te estás protegiendo a ti mismo y permitiéndote buscar conexiones más auténticas y satisfactorias en el futuro. 5. Mujer manipuladora Estas mujeres recurren a tácticas manipuladoras para alcanzar sus objetivos. Disfrutan de ejercer control emocional sobre sus parejas, lo que a menudo lleva a que estos acepten condiciones en la relación que no están completamente de acuerdo. Todo con el fin de protegerlas o evitar conflictos. Este tipo de manipulación puede socavar la confianza y la autonomía de la pareja, creando dinámicas desequilibradas y poco saludables. En lugar de permitir que te vean como un peón en su juego emocional, es esencial establecer límites claros y buscar relaciones basadas en la sinceridad y el respeto mutuo. Reconocer cuando una relación no es saludable y alejarse de ciertas mujeres para proteger nuestro bienestar emocional. Al hacerlo, preservamos nuestra autoestima y nos damos la oportunidad de buscar conexiones más auténticas y satisfactorias, basadas en el respeto mutuo y el apoyo emocional genuino. Recuerda que mereces estar en una relación que te haga sentir valorado y feliz. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.